No tiene que darme cuerdas a un tomar Y como en el sol, si una es patadita Esta vida lo veo yo Marta tiene un pasajero Es un ratón, es un ratón Chacé un golpe en el pecho Que solo quería besarte Ha salido el martas a sol Le pediste así sangre Mírame que un pito es sangre Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre ¡Muy bien! Se los come con tomate Y juega con todos los niños Les arranca el corazón Se los come con tomate Tiene que ser fácil Y con la criatura más hermosa Que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de manico Oh mío, de manico Oh mío Chacé un golpe en el pecho Que solo quería besarte Ha salido el martas a sol Entre vistas y sangre Mírame que un pito es tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!